Así lo acordaron representantes de los 13 países que se reunieron este martes en la sede del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Coronado. Solo Bolivia no firmó el acuerdo, pues así lo decidió desde la primera reunión en Uruguay hace tres meses. La representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que el grupo condenará los procesos judiciales viciados en Venezuela. El grupo de contacto establecerá un grupo humanitario de trabajo en Caracas. El grupo hace un llamado a los donantes para que intensifiquen sus contribuciones. La comunidad de donantes debe coordinarse más eficazmente y el grupo de contacto da la bienvenida a la propuesta de la Unión Europea. Si bien la solución a la crisis de Venezuela debe venir de los venezolanos, la comunidad internacional tiene el deber y la responsabilidad de contribuir a crear las condiciones para que en Venezuela prevalezca la paz, la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. La diplomática agrega que aún es prematuro decidir si existen las condiciones adecuadas para garantizar unas elecciones libres. No obstante, recalca que no deben existir amenazas a las libertades ni derechos humanos antes de pensar en procesos electorales. El grupo de contacto condenará los procesos judiciales viciados destinados a criminalizar las protestas y las opciones políticas, tales como el juicio iniciado contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Los dirigentes y miembros de los partidos necesitan poder llevar a cabo su trabajo de manera pacífica, sin intimidación ni represalias. La Asamblea Nacional, elegida democráticamente y presidida por Juan Guaidó, debe seguir siendo el centro de la vida política del país. El Grupo Internacional de Contacto condena firmemente los procesos judiciales viciados, destinados a criminalizar las protestas y las opiniones políticas, tales como las acciones emprendidas contra varios representantes de la Asamblea Nacional. Los dirigentes y miembros de los partidos necesitan poder llevar a cabo su trabajo de manera pacífica, sin intimidación ni represalias. El Grupo Internacional de Contacto está conformado por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia. Para Noticias SIN, es un reporte desde San José de Costa Rica, de Cristian Montero.